A ver, es bien difícil luego decirle a los jugadores, es que son vedettes, no se paran para una foto, una sonrisa, cuando pasa esto, pero cuando digamos que uno está del otro lado, a mucha gente se le hace ocurrente esto que pasó con Miguel Ayun, lo vemos y ahora lo juzgamos con una aficionada que le va llamando la atención, la Ayun hace caso y se lleva esta sorpresa. Aquí veo a los cámaras riéndose, a Steph también. Es que no, está terrible. Me parece una falta, el respeto se debe perder y ahora que estamos en un momento donde es tan importante la no violencia, la no violencia con las damas, todas estas campañas, pues esto inhibe el respeto que se debe tener a todo ser humano más tratándose de una dama. Pero te voy a decir algo que me recalca mi mamá desde que yo era niña, para que te respeten, debes darte a respetar. ¿Por qué le pudo haber contestado lo mismo? Esta fresca que le dice esta señorita, la verdad está reprobable, pero la Ayun me parece que de manera muy cordial, nada más como con una sonrisa se retira. La Ayun actúa como un caballero cuando ella francamente no. Bueno, hubiéramos juzgado de otra manera si la reacción de la Ayun fuera a otra, no, porque si ella es la que se está prestando a un lenguaje soés, a un insulto, etc. Pero aunque no hubiera sido dama, Steph, aunque hubiera sido un hombre, estás generando, pero mucha gente se ríe y dice qué ocurrente la chava, ¿no? Porque el mexicano es así, pero hay que darle la lectura que está haciendo Pablo, creo que no podemos permitir esto porque entonces les exigimos mucho. Hay que expulsar, trátese de quien se trate, a quien agreda física o verbalmente a alguien en un estadio. Es la única manera de corregir esto que es un libertinaje en todos sitios. No pasa nada, la gente se ríe y a esta niña le seguirá mentando la madre a quien se la toque y es intocable porque es una dama. Pero esto fue grabado también en Inglaterra, pasa mucho esto, donde la grada está muy cerquita de los jugadores. Pero que se queden con sus problemas allá, mi querido Pepe, vamos a tener los nuestros acá. No, de acuerdo, pero en todas las canchas del mundo pasa, no hay que justificar ni mucho menos, pero ahora se maximiza porque se grabó y se viralizó. Hay que expulsar a esa mujer del fútbol por lo menos un tiempo para que recapacite. Es la única manera, fuera las agresiones de todo tipo del fútbol. Y de la vida cotidiana en nuestro país que bastantes cosas ya tenemos que sortear entre todos. Adrenalina, Domingos y SPM, participa en Imagen Televisión.